Ahora sí, vamos a incendiar la perla y el callao. En el 23 de las 110 no se puede estar tranquilo, te diré por qué. Lo mismo en las doce el día que a la una o a las tres, a la bíceps de madrugada y hoy mismo al amanecer. En el tiempo revamparamba que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez. Y sale mirando a vengana al súper y nos sentamos quemando y no se sabe el fuego de dónde es. Una mañana dormida y corriendo me tiré. Con un grito que decía hay fuego en el 23. Se reventó la bombilla y no se sabe cómo fue. Vamos a gozar la rumba esta vez. ¿Cómo dice el coro? ¡A cantarlo! Hay fuego en el 23, en el 23. Hay fuego en el 23, en el 23. Oye, pero mira si en el 23, mamita, todo se quedó con el fuego. Hay fuego en el 23, en el 23. Y ahora se ha quemado mi casa ahora y yo no sé por qué no fue. Hay fuego en el 23, en el 23. Si yo sigo gozando la rumba y en mi casa no me quedaré. Hay fuego en el 23, en el 23. Oye, cuando yo era chiquitito, con mi casa se rompió y no se fue. Hay fuego en el 23, en el 23. Y ahora, ahora que yo le canto, toda mi casa y ella se fue. Hay fuego en el 23, en el 23. Así. Vaya a gozar todo el callao. Y como dice el clave Ah, 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 ah La gente salsera de verdad Está gozando aquí En el pérsico En el callao Que maguen el juego Que la maguen Si llegan los bomberos Lo apago yo Traiga la manguera El extinguidor La maguen el juego Que la maguen Que me quemo Yo quería apagar el fuego Con agüita Pero igual eso no se podía La maguen el juego Que la maguen Que me quemo Sí, pero que mira Así que buscando la rumba En el fuego no se apago La maguen el fuego Aquí 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 se empezó la rumba Esta tarde Y el fuego ya siguió para aquí Fuego, fuego Que la maguen Que me quemo Si tú quieres Nos vamos al mambo caballero Pa' que tú puedas seguir La maguen el fuego Ajá Y la maguen Que me quemo ¡Vaya! ¡Vamos a la maguen el fuego! ¡Vamos a la rumba! ¡Eh, va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la maquen el fuego! ¡Vamos a la maquen el fuego! ¡Vamos a la maquen el fuego! Fuego, pero ahora me quedé sin casa, y en otra busco consuelo. Fuego, en las canciones de tu abuelo. Oye, sí, pero que mira así que llegan los bomberos, ahora sí que tienen que acabar aquí. Fuego, que vengan los bomberos. Oye, que vengan los bomberitos, porque en mi casa no pueden quedar así. Oye, en las canciones de tu abuelo, vaya, pero que mira así en la rumba sabrosa. El fuego en el 23 ya no se va a quedar así. ¡Ajá! ¡A pasar! ¡Vaya! ¡Vaya, que quemó! ¡Vaya! Vaya, sí que hay fuego, ¿ah? Con Zaperoco, la resistencia salsera del Callao. ¿Quieren incendiar la perla por ahí, dijeron? ¿Ah? Pero incendiarla de sabrosura, de salsa, de verdad. ¡Vaya, que la resistencia salsera del Callao, 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 la resistencia salsera Gracias por ver el video.